Estamos de regreso, cuánto nos gusta y cuánto nos alegra cuando hay mucha más gente que se está incorporando a la revista de Sol a Sol y son amigas del canal del Orgullo Nicaragüense. Les digo esto porque les tenemos una sorpresa que dejará de ser sorpresa en los próximos segundos para el mes de mayo, Karencita. Un secreto revelado. Sí, esta mañana está con nosotros Yesenia Castillo, que va a tener un segmento, ya se va a conocer el secreto, que se va a llamar segmento Hablemos de Derecho. Ya se dará cuenta usted cuál va a ser la idea de esta propuesta. Y Carmencita Rosales, ya un rostro también conocido en su revista de Sol a Sol, que va a tener un segmento de la que nos va a hablar detalles a continuación. Quiero empezar con... Bienvenida a las dos. Bienvenida. Gracias por tenernos el día de hoy aquí. Estoy súper feliz porque vamos a comenzar algo súper nuevo en la revista, algo que nunca se ha visto. Bueno, mi segmento se trata de belleza y moda, algo que siempre he querido incorporar en la revista y se llama Tu Cita Favorita. Con Carmencita, me encanta. Estoy muy feliz de hacerlo aquí en un canal que ha sido tan pero tan bueno conmigo. He crecido aquí y qué mejor manera de crecer más que estar aquí en el canal del orgullo nicaragüense. Excelente. Bueno, muchas gracias. Yesenia, el segmento, lo hablábamos fuera de cámara también. Creo que es importante cuando se habla también de guiar, de orientar, de acompañar a nuestros televidentes con temas de derecho a buena hora. No, y que la población no sabe cómo funciona, cómo empezar, iniciar este proceso. Viene Yesenia y es nuestra guía. Eli, me da tiempo de ir por mí. Muchísimas gracias. Es un placer acompañarles en este segmento, en el segmento que vamos a tener todos los lunes. A partir efectivamente de mayo, el 3 de mayo iniciamos. A las 7 y media de la mañana es nuestra cita, nuestro compromiso. Efectivamente, el conocer de derecho es muy importante. No necesitamos sacar la carrera de derecho para saber la importancia que tiene, ya que el derecho es la base de nuestra vida en sociedad. Entonces, es importante que conozcamos y manejemos información básica, pero relevante, de lo que es el derecho y sepamos de que en las decisiones que nosotros tomamos está nuestro futuro legal. Bueno, pero además, creo que a la medida que nosotros conozcamos normas básicas, digo yo, pues vamos a ser mejores ciudadanos y ciudadanos mucho más. Digo yo, mucho más a, vamos a poder reclamar cualquier situación que nos ocurra acá. Yo le voy a decir una vez pasada, rápido, un policía me detuvo y me dice, lo voy a llevar, me dice, para irle a multar allá. Y después me dice alguien de derecho, él no puede hacer eso, porque te está deteniendo. O sea, si él te detiene aquí, ahí mismo te tiene que hacer la multa, si no, te está trasladando y vos no cometiste ninguna infracción. Tu obligación era decirle al señor de tránsito, señor, múlteme aquí. Y cosas como esas que a veces parecen... Y que suceden en el día a día. En el día a día. Claro. Sí, es que es importante que nosotros sepamos y manejemos los límites, es decir, el derecho tiene límites. Es decir, todas las personas también en el ejercicio de sus derechos tienen límites. Igual los funcionarios públicos, es decir, las autoridades, cuando hablo de funcionarios públicos o empleados públicos, pues todos los que trabajan en instituciones del Estado tienen límites también en el ejercicio de sus funciones. Igual lo establece nuestra constitución política. Entonces no era correcto que se le dijera lo que él le dijo cuando iban a aplicarle la multa o la sanción. Van a haber varios temas, a mí me llama mucho la atención este tema porque muchas veces la población, la sociedad, no sabemos cómo iniciar un proceso judicial, decimos nosotros por dónde empezamos. Un tema muy común, la pensión alimenticia, por ejemplo, un tema muy común. Y que muchas mujeres se enfrentan a esta situación y dicen, pero ¿cómo doy el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí en este segmento se les va a estar, bueno, hombres y mujeres, hombre o mujeres, ahí sí, todo general, porque bueno, uno nunca sabe, ¿cierto? Tenés toda la razón, Justo Pastor, y entonces viene aquí Yesenia y nos explica qué hacer ese paso a paso para poder guiarnos. Por otro lado, además de hablemos de derecho, que va a ser este segmento para que usted esté pendiente y también desde redes sociales nos puede decir qué tema le gustaría que abordemos con Yesenia Castillo. Ella aquí va a ser nuestra guía y, por supuesto, su guía para todo este proceso judicial. Ahora, este segmento también me llama mucho la atención, tu cita favorita con Carmencita. A mí me encanta, yo creí que era tu cita con Carmencita, pero cita favorita, porque me le agregas también todo este toque muy original de Carmencita. Bueno, este nombre y título de tu cita favorita comenzó hace cuatro años, lo comencé en la universidad y quise hacer algo diferente y lo quise incorporar aquí en Nicaragua y qué mejor manera de hacerlo que aquí. Este segmento va a ver todo de los tips de belleza más top, lo top de lo que está trending ahorita, ya sea de los diferentes tipos de maquillaje, outfits, todo te vamos a traer aquí en tu cita favorita. Y que las estadísticas de mujeres y hombres también, que les encantan estos temas. Bueno, a todas nos encanta, pero que ya los pongamos en práctica, ya son otros 100 pesos, ¿verdad Yesenia? A mí me encanta esto de salud, de belleza, también de moda, pero no siempre lo pongo en práctica. Es muy interesante, hay mucha gente que está pendiente también de este tipo de segmentos, hay muchísimo público, así que yo estoy segura que te van a coger muy bien. Pidito, rapidito, solo Yesenia antes que se me olvide la idea, sería bonito, tal vez, y ahorita se me ocurrió tener un tema central, pero además la posibilidad de responder unas tres preguntas. De eso te iba a comentar que es parte de las novedades que se vienen, que se van a estar abriendo también llamadas, van a estar las líneas telefónicas disponibles para que el público, la gente que nos está viendo, pueda realizarle ya sea consulta o despejar las dudas que tienen acerca del tema abordado. Carmencita. Eso va a estar buenísimo. Un último mensaje, ¿cuándo empezamos? Marte. Ay, ay, ay. Lunes. La próxima semana. La próxima semana. 3 de mayo, 4 de mayo, 7 de media, tienen tu cita con Carmencita. Excelente, miren, nosotros tenemos cuando alguien viene al equipo, tiene que invitar al resto. No me las corras, por favor. No somos caros, ¿verdad? Somos un cafecito, porque es de buena suerte también, Carmencita. Sí, también. Muchas gracias y bienvenidas al equipo. Bienvenidas. Muchas gracias a ustedes y es un placer. Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya venimos. Saludos. 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 Saludos.